aunque parezca increíble estas fotografías que estáis viendo ahora mismo han sido realizadas con el samsung galaxy s 24 ultra y en este vídeo no sólo os voy a explicar cómo sino que además también os voy a dejar varios de los archivos raw originales en un enlace en la descripción del vídeo para que podáis descargar las fotos originales ahí es nada para los que aún no me conozcáis mi nombre es iván ferrero soy un fotógrafo de paisaje y astrofotógrafo y ya llevo bastante tiempo compartiendo con todos vosotros todo tipo de tutoriales sobre fotografía móvil y hoy en concreto os traigo uno de los que más me habíais pedido fotografía de vía láctea para enseñaros todo lo que se puede conseguir con el s 24 ultra para ello vamos a hablar a fondo del modo astrofotografía del samsung galaxy s 24 que por cierto también lo tenéis disponible en el s 23 os voy a explicar paso a paso cómo sacarle el máximo provecho y así poder capturar la inmensidad del cielo nocturno además compartiré mi opinión también sobre cómo obtener los mejores resultados globales es decir no sólo para el cielo en sí sino también para el resto de la escena y además pues qué cámara elegir qué resolución etcétera estás preparado ya para descubrir todos los secretos de la astrofotografía con tu samsung galaxy pues no te olvides antes muy importante de empezar de darle al botón de suscribirte activando la campanita con todas las notificaciones porque no puede ser que sólo una minoría de los que veis estos vídeos estéis suscritos es algo que es increíble así que si quieres apoyarme para que pueda seguir creando este contenido no lo olvides dale al botón de suscribirte y ahora sí empezamos ya con el tutorial para que puedas mejorar tus fotografías nocturnas y llevarlas a otro nivel el primer elemento fundamental para hacer este tipo de fotos es buscar un sitio oscuro alejado evidentemente de la contaminación lumínica de las principales ciudades por ejemplo pues podríais consultar light pollution map punto info para el tutorial de hoy en concreto me fui con dos buenos amigos al castillo de aunque os pese en mironcillo en ávila es un lugar en el cual pues la vía late vamos a decir que ya se puede ver suficientemente bien incluso ojo con el móvil de forma directa a través pues de un timelapse como el que puede hacer la propia cámara stock del s24 directamente lo que tenéis en pantalla si lo único que os interesa es hacer fotos del cielo sin más muy fácil lanzad la aplicación expert raw que ya sabéis que está disponible gratuitamente en la galaxy store y de la que ya os he compartido también tutoriales completamente detallados si algo de lo que veáis en este vídeo se os escapa una vez delante del expert raw sólo tenéis que pulsar en el icono que os muestro en pantalla para así seleccionar el modo de astrofotografía que es el que vamos a utilizar si ese icono no os aparece por defecto lo podéis activar sin problema en los ajustes de la aplicación apartado expert raw labs y ahí ya tenemos astrofotografía para activar por supuesto también os recomiendo activar el formato raw para poder procesar luego mejor la imagen en alguna aplicación como lightroom mobile vais a tener sin ningún lugar a dudas mucho más juego en el procesado y más calidad final si es de noche y estáis en un sitio oscuro ya os adelanto que es muy posible que por la pantalla aunque el terminal sube liso al máximo de forma automática es posible que no veáis nada así que os tocará encuadrar pues lo mejor que podáis ahí moviendo el teléfono si queréis podéis hacer por supuesto alguna prueba antes con exposiciones más cortas o con el modo noche pues de forma automática solo para ver oye pues si estáis encuadrando bien y una vez que estoy seguros pues ya cambiáis al modo astrofotografía del expert raw bien dentro de las opciones de astrofotografía es todo muy fácil en primer lugar podéis activar u ocultar las guías del cielo de esta forma tendréis en pantalla una representación de las estrellas y constelaciones que también nos dará esa referencia pues de hacia dónde estáis encuadrando a continuación debéis escoger el tiempo de exposición corto medio o largo el corto son tres minutos el medio seis y el largo doce minutos personalmente creo que no merece la pena en absoluto llegar hasta los doce minutos pero bueno de eso hablamos en un momento del resto de opciones no hay mucho con lo que jugar en la parte superior de la aplicación la resolución tenéis que dejarla sí o sí en 12 megapíxeles ya que es la única compatible con el modo astro y en cuanto al modo de medición de la luz yo recomiendo dejarla en matricial en el menú inferior aquí no vamos a tener control ni del tiempo de exposición ni de la sensibilidad ISO ambas opciones están controladas directamente por la propia aplicación por lo que se representan con una A y están deshabilitadas en gris sí que podríais jugar no obstante con la compensación de la exposición a través del valor EV forzando pues valores positivos o negativos según la situación pues podríais jugar con ello para que la foto quede pues más clara o más oscura si bien pues yo creo que no merece la pena tampoco que os la juguéis a que luego las luces algo de alguna zona de la vía láctea salga quemada así que yo lo dejaría en cero el enfoque por las pruebas que he realizado en este modo ha sido muchas veces sorprendentemente preciso incluso en auto escogiendo la opción al centro no obstante yo también os recomiendo que comprobéis siempre bien luego ampliando por si acaso algo ha fallado y en todo caso podéis probar enfocando a mano 0809 o 1 para comprobar cuál es el valor que mejor se adapta en vuestro teléfono porque podría haber variaciones en mi caso los valores ideales tanto para el suelo como para las estrellas suelen estar entre 08 o 09 y finalmente tenemos el balance de blancos que podemos modificarlo pero si sois seguidores de este canal ya sabréis que cuando hacemos fotos en RAW no es tan determinante fijarlo de forma precisa porque luego pues podéis cambiarlo sin problemas en el procesado obligatorio del archivo RAW que es un negativo en bruto que hay que ajustar pero si vosotros no queréis revelar nada por el motivo que sea no queréis complicaros y hacéis la foto directamente en jpg que sepáis que entonces sí que debéis fijarlo de forma precisa lo que es el valor del balance de blancos yo personalmente os aconsejaría valores bajos alrededor de 3800 a 4500 kelvin que aportarán una imagen con una tonalidad más fría que al menos es como yo personalmente prefiero ver el cielo nocturno bien una vez hecho todo esto pues ya sólo queda hacer la foto evidentemente el dispositivo tiene que estar encima de un trípode o cualquier tipo de soporte en el cual el teléfono permanezca totalmente estable durante la exposición también os recomiendo hacer la foto activando el retardo de 2 o 5 segundos o bien hacer uso del s pen para disparar de forma remota si el s pen pues por el motivo que sea no funciona el botón como uno de vosotros me chivo hace poco a través de un comentario en youtube sólo tenéis que ir a los ajustes de los gestos del s pen buscar ahí la aplicación experro y definir el botón el de que tiene el s pen pues para que haga la foto y hecho esto sólo queda esperar a que la foto termine realmente lo que está haciendo el móvil hay que aclarar que no es una foto de verdad de tres o seis minutos sino disparar muchas fotos de menos tiempo de exposición y apilar las luego de esta forma se reduce el ruido y además evitamos que las estrellas por efecto de la rotación de la tierra que va girando pues las estrellas salgan con trazas al irse moviendo de posición como ocurriría si fuera una foto real de tres o seis minutos lo que veis ahora mismo en cualquier caso es ya el archivo raw de la foto de tres minutos sinceramente me parece un resultado increíble para un teléfono por supuesto para comparar también hice la misma foto con los seis minutos de exposición si revisamos ambas haciendo hay un poquito de zoom veremos que realmente pues no es fácil apreciar grandes diferencias son muy similares y la de 12 sinceramente pues yo pasaría por completo no creo que merezca la pena y si habéis hecho la foto en rock que sería lo suyo en un caso como éste que sepáis pues que luego hay que procesarla a posteriori es obligatorio porque lo que aparece en la galería del teléfono de hecho es sólo una previsualización virtual una interpretación del móvil de la imagen pero no es la foto real y en cualquier caso si os pica la curiosidad por saber hasta dónde se puede llegar procesando estos archivos raw que saca el s24 ultra que como os he comentado os dejo alguno abajo para que podáis toquetearlos pues en pantalla ya estáis viendo un revelado de un procesado ya bastante más avanzado en photoshop siguiendo cosas que también pues yo he ido enseñando en este canal en el pasado y que las permitirían llegar hasta el resultado que ahora mismo tenéis en pantalla sencillamente me parece increíble me parece flipante que con un teléfono móvil podamos conseguir algo así y además en una localización que hay que decir que tiene un buen cielo pero que desde luego tampoco es ni mucho menos ni tenerife ni la palma en modo alguno pero qué pasa si lo que queremos es una foto que tengamos un castillo y además la vía láctea bueno pues aquí ya toca elegir hay que elegir si vuestra prioridad es que el cielo salga lo mejor posible lo más espectacular y que sea todo en una sola foto pues aquí no hay duda usa del modo astrofoto tal y como acabamos de comentar y listo pero evidentemente esto hará pues que el castillo y el terreno queden con menos detalle que si esa parte para lo que es el suelo lo que hay debajo del horizonte utilizamos la cámara normal con otra resolución podéis comparar ahora mismo de hecho como en la foto de la derecha que está realizada con el modo experro a 24 megapíxeles a 30 segundos e iso 800 el castillo se ve mejor más detallado y con más resolución pero claro el cielo no tiene nada que ver las estrellas tienen trazas evidentes y a nivel de lo que es la visualización de la vía láctea el resultado es muy inferior así que mi recomendación si lo que queréis es tener sin más el mejor cielo posible sin complicación de ningún tipo y en una sola foto y el resto pues como buenamente salga usad el modo astrofotografía y ya está no os compliquéis pero si lo que queréis es el mejor resultado global posible en toda la imagen y ya tenéis algún conocimiento básico de photoshop aquí lo ideal sin duda es hacer dos fotos diferentes por una parte el cielo con el modo astrofotografía y el suelo de forma normal para luego combinar ambas imágenes esto de hecho es algo habitual en astrofotografía donde a menudo utilizamos trackers dispositivos que van corrigiendo lo que es la rotación de la tierra para hacer la foto del cielo de la vía láctea de alguna constelación y luego esa foto ya la fusionamos con la del suelo capturada de forma normal y de hecho esta opción mixta de hacer dos fotos diferentes cielo y suelo y luego combinarlas es la que seguí para poder lograr las otras dos imágenes que os mostraba al principio del vídeo y que por supuesto os voy a explicar pues cómo el proceso que seguí fue el siguiente en primer lugar para la foto del suelo y el castillo utilice el expert raw encuadrando con la ayuda en este caso de una luz pues que me permitiera un poco ahí ver lo que es el entorno para poder encuadrar bien seleccione la cámara principal en su posición normal wide fijando el tiempo de exposición en el máximo posible 30 segundos el enfoque lo dejé como ya sabéis que suelo hacer por otros tutoriales previos de lo que hemos hablado muchas veces en 0 8 metros y la sensibilidad hice varias pruebas iso 800 1600 y 3200 de todos estos resultados el que mejores resultados ofreció fue iso 800 en cuanto a la resolución para las fotos en raw ya sabéis que yo suelo escoger 50 megapíxeles pero en estas fotos en el castillo he de decir que me sorprendió ya que las zonas que caían en sombra total es decir toda esa parte de abajo del terreno del suelo que no estaba recibiendo ningún tipo de luz residual de la contaminación de los pueblos cercanos mironcillo en este caso pues no sé si habrá sido alguna mejora del modo de 24 megapíxeles pero en esta escena al menos el resultado de la resolución de 24 megapíxeles fue claramente superior a la de 50 en la que esas zonas que caían en sombra absoluta se representan de forma como estáis viendo mucho más irreal con un efecto acuarela mucho peor mucho más grave y más evidente en todo caso no olvidéis tampoco activar el hdr para la foto del terreno ya que esto generará una fusión de exposiciones y la imagen tendrá luego más rango dinámico y os va a quedar con más iluminación lo cual para hacer fotos con el móvil de noche es genial bien pues una vez hecha la foto para el castillo ya era turno de cambiar al modo astrofoto para hacer la foto del cielo por supuesto eso sí sin mover el trípode de posición el proceso fue el mismo que antes sin ningún problema simplemente pues escoge tres o seis minutos de exposición el teléfono ya se encargará de ir haciendo automáticamente ese apilado de fotografías para reducir el ruido y evitar además que las estrellas tengan trazas y una vez tenemos las dos fotos hechas ya es cosa simplemente de unirlas en photoshop con una máscara este es un proceso en el cual no me voy a liar porque excede totalmente el contenido de un vídeo como éste sólo tened en cuenta que el modo astrofoto es de 12 megapíxeles por lo que al hacer la foto del castillo a 24 megapíxeles la resolución es mucho mayor así que previamente hacer la fusión de las máscaras de ambas imágenes en photoshop hay que igualar hay que modificar las resoluciones para que coincidan yo convertir las dos imágenes a 5000 píxeles en el lado largo luego ya las mezclé con una máscara muy sencilla y finalmente de nuevo seguí varios de los pasos que suelo hacer en los revelados de mis vías lácteas con este proceso llegué a la imagen final que tenéis en pantalla y que personalmente es algo que jamás hubiera creído posible conseguir con un teléfono móvil lo mismo que esta otra imagen que también hice esa noche en este increíble castillo avulense una vez eso sí que la luna ya se hubo ocultado de verdad es una locura poder hacer fotos así con un teléfono y además tener margen incluso con estos archivos ro para conseguir procesar un poco y tener más calidad y llegados a este punto quiero recordaros varias cosas muy importantes para mí la primera de ellas que no dejéis de revisar los vídeos que os aparecerán en un momento por aquí en pantalla os voy a poner en concreto dos sobre fotografía nocturna con el teléfono móvil que creo que si éste os ha interesado esos otros también os van a gustar mucho y en la descripción del vídeo en todo caso por si algún día los cambio os dejaré más como el tutorial del experro que siempre tenéis fijado en la descripción y que explica por completo todos los parámetros paso a paso del experro del samsung s24 y la segunda es que evidentemente os pido como siempre que si valoráis este contenido el trabajo que hay detrás de estos vídeos que no son fáciles precisamente de encontrar en youtube y queréis apoyarme no dejéis de suscribiros es muy importante y sólo es increíble pero sólo una minoría de las personas que veis incluso habitualmente mi contenido estáis suscritas para mí es fundamental que os suscribáis y que activéis la campanita pulsando en todas las notificaciones de esta forma youtube os aseguraréis que cuando yo publico un vídeo os lo notifique pues para que podáis verlo y evidentemente si os ha gustado no olvidéis dejaos un like un comentario porque todo eso ayudará también a posicionar este vídeo que se muestre a más usuarios en youtube y que el canal siga creciendo en fin muchas gracias a todos como siempre por vuestro apoyo muchas gracias y hasta la próxima